España tiene un problema que no es la extrema derecha sino el Partido Popular. Hay que ser mala gente para pensar que la solución a niños, niñas, adolescentes marquen goles o no los marquen, que sus familias creen que es más seguro estar a la deriva en el agua, que en tierra firme, que seamos incapaces de ponernos de acuerdo. A mí me da vergüenza la posición del Partido Popular y la posición de Junts. No hay agenda territorial, agenda social, agenda ecologista, agenda X que esté por encima del interés superior de la infancia. Somos un país de acogida y, por tanto, si no hay medios, las administraciones públicas responsables tienen que trabajar para que los haya. Hay niños y niñas que han sido enterrados en el desierto por mafias. Hay niños y niñas que es la tercera vez que lo intentan y nos estamos poniendo estupendos por si tienen que venir 25 o 28. La mala gente no puede dedicarse a la política. Gracias. Gracias.